El relanzamiento de la ciudad de Puerto Plata como destino turístico, ayer solo era un sueño. Ayer era un anhelo de todos los puertoplateños y puertoplateñas. Hoy, gracias al trabajo de un equipo de hombres y mujeres, es una realidad. La novia del Atlántico está en la mirada de todo el mundo, de inversionistas, de turoperadores, representantes y todo el que trabaja en el negocio de la industria sin chimenea. ¿Por qué nuestra ciudad está siendo observada? Porque es la ciudad más creciente, la ciudad que está avanzando a mayor velocidad en cuanto a turismo se refiere. Somos la perla más preciada del Caribe. Así está Puerto Plata. Esta es una nueva oportunidad para que nosotros podamos ocupar aquel lugar que nunca debimos haber perdido. Gracias al trabajo de las diferentes asociaciones, de los empresarios, los inversionistas, los hoteleros, gracias a nuestras autoridades, el Ministerio de Turismo, la Presidencia de la República que ha hecho un gran trabajo, las autoridades municipales y sin olvidar, sin poner a un lado, todas las fuerzas vivas de Puerto Plata, ligas, clubes, diferentes agrupaciones, el clúster turístico, todos están trabajando vertiginosamente por lograr ocupar la primera posición una vez más en todo el Caribe. La mesa de trabajo del turismo es una mesa que está trabajando fuertemente. Allí necesitamos la representación del Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata que cada día lleve la agenda de los diferentes puntos que se trate. Porque es nuestro ayuntamiento que tiene la responsabilidad de mantener la ciudad limpia, la ciudad en orden, con un mejor tránsito, una mejor señalización y sobre todo, la casa grande bien adecuada para recibir a nuestros visitantes. De convertirme en el próximo regidor de Puerto Plata, me comprometo en representarte a ti y a todos los tuyos en esta mesa de trabajo. Porque el Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata tiene que estar representado allí para que todas las propuestas, todas las ideas y la agenda de trabajo pueda fluir. Estaré contigo si consigo tu favor para llegar a ser el próximo regidor de Puerto Plata, por Puerto Plata y para Puerto Plata. Gracias a todos por acompañarnos en estos trabajos audiovisuales que persiguen presentar la propuesta de Edison García, regidor. Hasta la próxima. Papá Dios les bendiga y seguimos trabajando por un Puerto Plata más digno y más justo para todos. Papá Dios les bendiga y seguimos trabajando por un Puerto Plata. Gracias a todos los